Yo sé que te han herido Yo sé que se burlan de ti Todos se han abandonado Y sé que tú estás caído Piensa que ya todo terminó Robé, robó todos tus sueños Ya no puedes seguir peleando Y sé que te vas a rendir Pero aunque el hombre calle no quedará postrado Porque yo va a lo sostiene con su mano Y yo te digo, levántate y sigue caminando Aunque estés caído Te levantaré Tú no has perdido la guerra Solo la batalla Aunque todo se aleje Estoy a tu lado Yo nunca te he abandonado Aunque estés caído Te levantaré Tú no has perdido la guerra Solo la batalla Aunque todo se aleje Estoy a tu lado Yo nunca te he abandonado Yo sé que te han herido Yo sé que se burlan de ti Todos se han abandonado Y sé que tú estás caído Piensa que ya todo terminó Un tropiezo robó todos tus sueños Ya no puedes seguir peleando Y sé que tú estás caído Y sé que te vas a rendir Pero aunque el hombre calle no quedará postrado Porque yo va a lo sostiene por su mano Y yo te digo, levántate y sigue caminando Aunque estés caído Aunque estés caído Te levantaré Tú no has perdido la guerra Solo la batalla Si todo se aleje Estoy a tu lado Yo nunca te he abandonado Aunque estés caído Te levantaré Tú no has perdido la guerra Solo la batalla Si todo se aleje Estoy a tu lado Yo nunca te he abandonado Aunque estés caído Te levantaré Tú no has perdido la guerra Solo la batalla Si todo se aleje Tú no has perdido la guerra Yo no te he olvidado Y tú no te he perdido Y tú a tu lado Todo lo que túожas Solo la batalla